Hola mis queridos amigos musiqueros, ¿contentos todos este año? Bien, bien hombre, bien hombre, junto a Fernando hemos preparado un interesante video sobre la mezcla de una orquestación estilo cinematográfica con música tipo urbana. Atención con lo que se viene, en este video vais a escuchar y ver un tema mío llamado presagio de estilo reggae, danza, hip hop, con todo lo que conlleva ahora la música urbana para que disfruten y vean este espectacular trabajo que hizo Fernando. Yo soy negro zambo, he conocido a Fernando a través de las redes sociales, sobre todo YouTube y me interesé en él, me interesé por cómo enseña, por cómo utiliza Q-Base y por la calidad que tiene. Así que los invito a escuchar esta hermosa música, este hermoso trabajo y no se lo pierdan. Compártanlo con todos sus seguidores. ¡Respet! Brutal y exclusivo. El negro en la casa. ¡Walo! ¡Cabum! Producción musical Munera Song. Aquí tenemos, como veis, nuestro tema musical del amigo Negro Sambo, que ya sabéis, es un gran artista chileno de música urbana, que es una pasada, es una bestialidad de tipo. Es buenísimo cantando, es muy bueno incluso componiendo, mezclando. Él es el seguidor del canal y aplica las técnicas y saca unos resultados realmente espectaculares. Os dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado todos los enlaces a su canal de Negro Sambo y sus redes sociales para que lo veáis, lo visitéis, porque es un artista en potencia. Como veis aquí tenemos ya su tema. Él me envió, vamos a ir abriendo, pistas de percusión. Veis, está todo ya ordenado, troceado, ordenado con sus pistas de grupos, sus VCA's, todo bien ordenadito. Luego tendremos otra carpeta de percusión étnica, donde tenemos marimbas, arpas, es un tema espectacular. Luego tendremos una carpeta con los dos bass que tenemos, un sub bass limpio y un 808 bass. También tendríamos una carpeta de pad más piano-rodes, que va sonando por ahí, y otra carpeta de FX con chimes, cortinitas, campanitas, etc. Todo esto serían las pistas que él me mandó en bruto, que yo las he ordenado aquí todo bien ordenado, como veis, con las carpetas, con tal, todo bien troceadito, bien coloreado, en fin, todo para coger y mezclar. Esto estaría con una mezcla previa, todavía estaría sin mezclar del todo, pero está ya que suena bastante coherente y bastante limpio y bastante bien. Veis abajo, para que lo veáis, está la carpeta de orquestación. Vamos a abrirla, bueno, tendremos la carpeta voces, que la vamos a poner muteada de momento, con la voz de negro sambo y algunas voces por ahí de refuerzo. La carpeta de orquestación, como veis, es una orquestación sencilla, con los elementos básicos de secciones de cuerdas, de woodwinds en maderas y metales aquí, como veis, en sus colores pertenecientes a las librerías de Spitfire Audio que utilizo normalmente. De momento, os voy a poner la música, lo que es el tema de negro sambo, con su origen, sin la orquestación, para que veáis de qué estamos hablando. Vamos a escucharlo un poquito. ¿Veis? Un bombo muy potente, urbano, con unos subgraves ahí. Bien, esto sería un adelanto de lo que es el tema, la base del tema, y ahora lo que voy a hacer es que os voy a poner la orquestación sola, para que os imaginéis un poco cómo esto va integrado en esta música que acabáis de escuchar. ¡Gracias! 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 Esta sería la primera parte. Como veis, empieza con el violín solista, el cello, luego va aumentando en intensidad de dinámicas, y al final acaba con estos staccatos que van increchiendo en dinámica. ¿Veis? Vamos a verlos de momento. como son estos estacatos veis los estacatos están ahí perfectamente tocados aquí como veis en los velocities van cambiando un poquito los toques porque claro no tiene que ser todo plano plano y como veis sobre todo en las dinámicas que las controlo con el cc11 del pedal de expresión con el pie lo podéis hacer igualmente con las ruedas de modulación en el cc1 hay que ir veis controlando la dinámica va subiendo va bajando hasta que llega el clima es final chan chan y esto es muy importante el tema de las dinámicas en la orquestación vamos ahora a escuchar un poquito esta parte primera con todo menos con las voces vale las voces las vamos a mutear para centrarnos en la música de momento y 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 bueno ya veis que el sonido es brutal yo me quedo aquí y yo mismamente me quedo embelesado oyéndolo con los auriculares entonces vamos a ver yo lo que quiero que veáis en este tutorial es como hay que manejar un poco lo que son las dinámicas de sobre todo de los de la parte orquestal por supuesto de dinámicas de violines de maderas y de metales tienen tienes que editar muy bien esas dinámicas para que suenen realistas el contrabajo por ejemplo no vamos a ponerlo vamos a mutar la orquesta y vamos a poner el contrabajo solo con la música empieza un poquito más suave veis como va va subiendo va bajando vamos a ver si por ejemplo lo tocáramos vamos a sacarlo para que lo veáis bien veis aquí el botoncito de dinámics yo esto lo controlo con el pie con el pedal de expresión el cc-11 lo podéis controlar como os he dicho con el cc-1 con este que con el cc-1 tengo la expresión que es el volumen en realidad es volumen puro y duro el dinámics es el que nos proporciona la textura del toque del músico a ver la expresión a tope veis cuando yo le doy al pedal controlo la dinámica o sea controlo la intensidad del legato y esto son estas curvas que están grabadas yo las he grabado con el pie y luego aquí las podemos editar fácilmente vamos a ir editando un poquito para que veáis yo puedo coger por ejemplo la línea y voy que es demasiado voy a bajar un poco puedo coger seleccionar y desde aquí bajarlo todo veis aquí prácticamente desaparece el sonido bien con esto lo que quiero que veáis es la importancia de las dinámicas en las dinámicas son importante en cualquier instrumento pero en orquestación es vital entonces vamos a ir viendo un poquito algún instrumento más por ahí violas vamos allá aquí he bajado mucho la dinámica a ver todo esto está más o menos editado todavía no está pulido al cien por cien pero es para que vayáis viendo cómo es el tema de la edición de en orquestación como cuando veis que hace los glissandos estos es todo con el velocity veis que hay velocities muy suaves aquí en azul por ejemplo yo cojo si yo toco esta vamos a sacar el instrumento las violas veis la dinámica con el pie si yo toco rápido los legatos son ahí he pulsado muy suavecito entonces me hace el glissando despacito es más un glissando vale entonces podemos ir jugando con todos estos controles para hacer que la orquesta sea súper expresiva vamos ahora por ejemplo a ver los toques más rápidos aquí al inicio más o menos vamos a poner toda la orquesta aquí al principio los toques estos que veis aquí estos toques veis voy a agrandarlo para que los veáis estos estos los tenemos en violas en oboes y en trombones estos toques un poquito más estacatados vamos a ver cómo suenan sí pues ahí están más o menos podemos coger vamos a ir a al final a parte de más del final que creo que no estaban por estaban por hacer aún mirad por ejemplo las violas cómo hacer engrandamos bien grande ponemos la pista en solo para oír solo las violas y ponemos el metrónomo vamos allá van un poquito tarde y un poquito largas pues muy sencillo estaba quizás más adelantada pero aquí está a ver estaba un poquito adelantada ahí veis esta tiene un velocidad de 30 si se lo ponemos en por ejemplo en 3 vamos a hacer grisando ¿no? aquí se nos queda un poquito corto esto veis esto todo siempre con el metrónomo plan 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 porque si no no nos vamos a enterar bien entonces tendremos ya las violas pues vamos a coger los oboes que también creo que lo están haciendo ¿no? sí este se adelanta y este también veis las dinámicas el metrónomo es muy importante cuando estemos editando ¿eh? los trombones vamos a poner el metrónomo lo mismo esta se adelanta esta esta creo que va tarde yo esto lo hago así un poco artesanalmente a mano ya sabemos que existe las cálculos de cuantización tal 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 pero estas cosas yo por lo menos prefiero hacerlas así son súper humanizadas así ahí está clavao señores clavao venga y si ahora ponemos todo vamos a quitar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí había por ahí una trompeta que sonaba un poco fuera pero bueno eso la podemos mirar más tarde lo que quiero que os estéis dando cuenta es cómo suena esto y esto suena así porque las librerías sobre todo estas de Spitfire etc. están ya grabadas porque están grabadas en las salas de concierto de grabación de allí de Londres entonces suenan cada cosa en su sitio totalmente con su ambiente de sala entonces por poco que editemos como os estoy diciendo con dinámicas con los toques bien puestos en su sitio los velocities bien colocados para que sea más el sonido más estacato más contundente más suave más tal más glisando más legato normal etc. todo ese tipo de cosas si las editamos bien vamos a obtener un resultado de sonido de orquesta cinematográfica realmente brutal. deciros que el objetivo de este tutorial no es otro que el que seáis muy conscientes de la importancia vital de elegir bien la instrumentación en cualquier proyecto vuestro musical y que editéis bien todos los midis de los instrumentos virtuales. os habéis dado cuenta como los violines las maderas las trompas los metales todo 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 necesita estar editado al detalle para que suene hiper realista. y lo dicho no os perdáis este gran sonido que nos aporta una orquestación que tampoco es tan complicado que es ponerse como todo hoy en día hay multitud de librerías que suenan fantásticas así que poneros a currar y orquestar alguno de vuestros temas me lo vais a agradecer. suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita dar un buen pedazo de like haced comentarios en los vídeos y como siempre queridos amigos os espero próximamente por aquí muy pronto un fuerte abrazo amigos. suscribiros al canal si no se utiliza